Nos acompaña César Bianchi, jugador de Real Bañil, pero destacado periodista de Uruguay. ¿Cómo andas, César? Buen día. Bien, todo en orden, todo en orden. ¿Cómo viste al equipo hoy? Terminan perdiendo el encuentro, pero ¿cómo viste el sancionamiento del equipo? Tenemos un equipo humilde, obrero, muy solidario entre todos. Arrancamos muy bien, tuvimos 3, 4 partidos que andábamos bárbaros. Nos pinchamos, hay gente que labura de noche, bueno, en fin, no es excusa porque le pasa a otros equipos, pero lo importante es que hay un buen grupo humano, nos entendemos maravilla, somos un grupo de amigos, hemos hecho un grupo de amigos, y bueno, todavía queda creo que 1 o 2 partidos, así que a luchar hasta el final. Estar en la sexta posición, ahora su rival de turno los pasó en la tabla, el próximo domingo se va a jugar la última fecha del torneo de apertura, los 8 primeros van a jugar en la Divisional A del año 2022 y también la Copa de Oro, y los 5 últimos el año entrante jugarán en la Divisional B y también la Copa de Plata. Quedan ahora ahí en el límite entre la octava y la novena posición, ¿la idea es poder mantenerse entre los 8 primeros? Y sí, y sí, nos queda un partido, hay que jugarlo como si fuera una final para mantener la categoría, pero tampoco dramatizar, venimos acá a divertirnos, ninguno vive del fútbol, vivimos de otras cosas, así que hablaremos entre nosotros en la semana, intentaremos estar concentrados y descansados para el domingo que viene, para mantener la categoría, y si no es así, bueno, a divertirnos en la vida, ¿qué vas a hacer? César, sos un destacado periodista de Radio Universal, has también escrito diferentes libros, cuéntanos cómo llegás a jugar en la Liga Atlántida. Porque soy acá, soy de Atlántida, y el técnico es mi mejor amigo, entonces, igual no me pone mucho, te voy a decir, me pone a veces, en fin, ¿qué vas a hacer? Y eso que vengo de Montevideo, pero, entonces para mí es una diversión venir el fin de semana, estar con la familia, venir a jugar con amigos, jugué acá en Atlántida Junior hasta los 23 años, cuando empecé a dedicarme de lleno al periodismo, entonces soy acá, digo, hice escuela, liceo acá, jugué en el Junior, soy acá, entonces, para mí es venir a mi casa. Uno de los libros que escribiste, por ejemplo, fue a lo Peñarol, hoy tenemos clásico a la tarde, ¿cómo ves el partido más importante del fútbol uruguayo? Bueno, tengo entrada en la Henderson, hablé ahí con algunos dirigentes, porque me había quedado sin entrada y conseguí, así que de acá me voy para el campeón del siglo, tengo nada, creo que Peñarol llega como favorito, pero es un clásico, así que puede pasar cualquier cosa. César, gracias, un gusto para nosotros poder dialogar contigo y que un periodista destacado y de tanta trayectoria como vos, esté jugando en nuestra liga, es un prestigio para nosotros. Muchas gracias y que tenga un buen clásico hoy de tarde.